Madura está abocada a otras elecciones autonómicas tras fracasar el acuerdo entre PP y Vox. Y no le atemoriza a la candidata popular María Guardiola, que ha sido tajante. ¿Gobernar a cualquier precio? No. ¿Coaliciones para mantenerme en el poder a costa de lo que sea? No. ¿Que me obliguen a condiciones imposibles desde una fuerza política que tiene menos representación que la mía en las urnas? No. Acuerdo fracasado que certifica que los pactos entre el partido de Feijóo y el Día Bascal ni son mandamientos ni son de obligado cumplimiento, por más que otras fuerzas políticas empeñen en decir que los dos forman un tándem indisoluble.